Me pinta una guitarra bailando sakura, danzando dolor ¡Ay! Malaya la araña que a mí me picó No le temo a los rayos ni balas, ni le temo a otra cosa más mala Se me hizo mi padre más guapo que el gallo, pero a este bichito le falta un rayo ¡Ay! Marilloto y maleta me están prendo unos jugores Que me han dejado seco y comido de pitores